Hola personitas, hoy os voy a invitar a que me acompañéis a una salida al campo, un paseo que aprovecharé para recoger espárragos trigueros o silvestres y así podéis ver cómo los identifico, su recolecta y cómo cocinarlos de manera fácil y deliciosa. Los espárragos silvestres crecen por casi todos sitios en primavera, la lluvia y el sol les encantan y los puedes encontrar en pinares, márgenes de rieras, zonas de matorrales, zarzales y también le gustan los cañizales. Lo primero que hay que hacer es identificar la esparraguera, la mamá de la cual salen y después buscar en su base. Esto es así un cañizal, aquí tenemos una súper esparraguera que está por aquí entre las cañas, la esparraguera crece muy grande, muy larga, pero para buscar el espárrago hay que buscar en la base. A ver, aquí sería la base, aquí hay uno cortado, ahí hay otro cortado y ahí hay uno verde y bonito que lo voy a coger. ¡Ah! Si no me caigo, me caigo. Y mucho cuidado porque las esparragueras tienen unas púas como los rosales. Me he pinchado. Y ya lo tenemos. A ver, que no lo veáis tan cerca... ¡Ay, qué bonito! Si es que, como no tengas un poco el ojo puesto en lo que estás buscando, ni lo ves. ¿Veis? Es este, aquí... ¡Ay! Pues otro más. Es que algunos es muy difícil de encontrarlos. O sea, a ver, a ver si lo veis. Está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, mirad ahí abajo y va subiendo por aquí. Así que, voy a cogerlo. Están tan escondiditos... Un consejo. Para cortarlo, si lo haces con la mano, sigue el espárrago desde abajo intentando doblarlo hasta el punto en que escuches un chasquido. O córtalo con una navaja o tijeras, pero no lo arranques de su base, para que pueda seguir reproduciéndose. ¿Vale? Otras veces no es tan difícil. Cuando has aprendido a distinguir la esparraguera, ¿vale? Pues, aunque la veas así, tan escuálida como esta, pero tú siempre mira en la base y nada, aquí tenemos. Esta zona ya está más limpia, es más asequible. Aquí hay uno que ya han cogido, pero aquí tengo el mío. Bueno, vamos a coger otro que tenemos por aquí. La verdad es que hay que echar un buen rato buscando para recolectar un manojito. Demasiados jubilados buscando. ¡Jolín! Aquí tenemos una esparraguera que está medio seca. Aquí está la base. Y seguimos el esparrago, el que veis de color verde. ¡Sí! Y sigo, 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 sigo. Y este, pues este lo vamos a dejar, porque este ya está a punto de convertirse en esparraguera. O sea, es el esparrago. De pequeño es macho y de grande, pues hembra. Otra esparraguera tenemos por aquí. A ver si no me pincho igual que antes, que me he arrancado un trozo. Y seguimos hasta la base y, como podéis ver, aquí está. Aquí está un poco desértico, porque pasan las ovejas y se lo comen todo el sotabos, toda la parte de abajo del bosque. Pero, aunque no tenga casi esparraguera, veis que está muy pelona, está saliendo aquí. ¿A dónde está? A aquí. Si es que casi no se ve. Bueno, no es que haya encontrado demasiados, pero no pasa nada, porque tengo congelados. Cada vez que voy al bosque, cada vez que salgo, encuentro dos, tres, cuatro, es igual. Los limpio, los parto, los salteo y los congelo. Mirad, todos estos que tengo. Pues venga, que empiezo con una rica receta de espárragos en aliño. Ahora os enseño qué parte utilizar. Cuando se vayan rompiendo todo esto, este ya no vale. Lo ponemos aquí aparte. Seguimos. Mientras haga el clic y se parte, este ya no, pues lo ponemos aquí. ¿Veis el crujido que hace? Este ya no. Mientras haga el chasquido al doblarlo, ideal, es tierno. Cuando se doble sin partirse, es una parte leñosa que la pongo aparte. Ahora después te explico para qué guardo esa parte más dura. También puedes reservar unas cuantas yemas o puntitas para la decoración del plato. Deja los trocitos de espárragos en un bol con agua para volverlos a lavar otra vez. Nunca les va mal un segundo lavado. Mirad lo que voy a hacer con la parte más leñosa de los espárragos. Los pongo en una olla al fuego, fuego medio, con 600-700 ml de agua durante 20 minutos, con media cucharada de sal y tapado. Y obtendré un caldo ligero y con sabor a espárrago. Pon una sartén al fuego con 3 cucharadas de aceite de oliva. Hay que empezar a freír los ingredientes. Pon en el aceite caliente 4 rebanadas de pan del día anterior o más viejo. Y 2 dientes de ajos. Yo pongo 3 porque son pequeños. Y por último, los 50 gramos de almendras peladas. Removemos para dorar por todos lados. Hay que tener cuidado, ¿eh? Solo dorarlo. Ten cuidado sobre todo con los ajos, que no se te queden muy negros, porque si no amargará la preparación. Y las almendras tampoco, ¿eh? Solo doraditas. Que no se te vayan a tostar demasiado. Pues al pan, eso cuando está por un lado, pues le damos la vuelta y lo doramos por el otro lado. Cuando ya esté todo dorado, hay que retirarlo del fuego e irlo poniendo en el vaso de la batidora. Hay que añadir también dentro del vaso de la batidora un tomate muy maduro y sin piel. La piel del tomate, como ya está bien lavado, lo he hecho dentro de la ollita del caldo de los espárragos. Y ya en la misma sartén que he frito el pan, las almendras y los ajos, he hecho los espárragos troceados para pocharlos un poquito. Con 4 o 5 minutos será suficiente. Ya está el caldo de los espárragos, lo cuelo y pongo 2 tazas de ese caldo en el vaso de la batidora con los ingredientes fritos. Si no tienes ganas de preparar este caldo, lo sustituirás por agua. Y ahora a batir hasta obtener una crema bastante líquida. Procurad que las almendras queden lo más finas posible. Y es el momento de juntarlo todo. Pon la salsa con los espárragos y cocina a fuego medio hasta que el aliño se espese un poco. Ahora también puedes poner un poquitín de sal. Con 5 minutitos ahí hirviendo, yo creo que tendremos suficiente. Espero y deseo que este vídeo te sirva para reconocer y recolectar espárragos trigueros. Y que te sirva de ayuda esta receta de espárragos en aliño. Si es así, no olvides regalarme un me gusta. Y dime en comentarios si te gusta la idea de ir al campo a recolectar espárragos. Y si no puedes recolectar, pues siempre puedes comprarlos. Esta receta podrás hacerla exactamente igual. Os espero en mi próxima vídeo receta. ¡Hasta pronto!